El 9 que nunca falla, 100 Este compre 3 y el 5 Yo pensé que eran 200 del águila Y resultó un 500 Me agarré con unos tickets de 50 Y iba perdiendo No fue donde gané el de 500 ese Y resulta que nomás saco uno de este, el 12 Me salieron los 3 7 Quiere decir que gané todos esos premios Donde que donde lo raspo Está venteando Resulta que iba perdiendo en los de a 50 Donde gané el de a 500 también Mira Nomás saqué uno Es donde gano uno todos los premios Donde ser 20 20 20 Donde que va a estar difícil para estar raspando Bueno ahorita le raspo a todos Resultó puros de a 20 Son 500 Acá arriba no creo que traiga nada Va a ser en foto Este también empecé desde el 20 En el 19 Gané 50 En el 16 salieron 100 Yo pensé que no va a ser eso Son 2.50 Va a ser en foto Hoy no grabé Porque ya tengo otros 2 videos Ya Me tocó nuevos Casi todos 14 Este fue donde gané 2.50 Pero dije yo Saco uno 20 20 Aquí ni modo Que sea truco Dijo Va empezando 20 20 2 Y dos Y dos de estos Saqué uno Y perdí Aquí lo traigo Pues canealo Vamos a ver Hasta nomás Ahí se me da una sorpresa Dijo Vámonos Recio No ganador El 35 El 34 20 Del águila Esto es para la troca Ahora vamos a raspar Estos otros Voy a empezar Con este De la lotería Mira 2X Mínimo Mínimo 100 Del águila Ya agarré 2.50 En este Ticket 16 Parece 14 Mazorca Sunset Cowboy Estrella Espear Guitarra Estrella Fútbol Fútbol Yen Molcajete Yen El carreta Moonrise Caballo Carreta Carreta Silla Cactus Strawberry Strawberry Este gané En el 19 50 En el 16 2 50 Y El 14 Venían juntos Pájaro Periódico Pelota Pájaro Pájaro No los grabé Porque ya tenía Videos Chile Sombrero Lagartija Chile Sombrero El Gartijo Rueda Rabbit Rabbit Cardinal Va a ser el último El carro Gallina Blue Banner Fueron 100 En el 14 Esto ya no vuelvo A comprar Allí Hasta que se Acabe El 20 Caballo Herradura Gallina Herradura Rueda Caballo Rueda Gallina Carreta Fútbol Cerdo Strawberry Jam Cowboy Falta el Correcaminos Paso 50 Armadillo Blue Bannet Cardinal Espeer Espeer Molcajete Estrella Estrella Herradura Herradura Basman Mariposa Mariposa Carro Zapatos Silla Sombrero Sombrero Fuego Periódico Pájaros Pájaros Anse Cherries Número Número Perdedor Perdedor 11 27 14 31 28 1 43 15 29 41 No te apagues Porque Después se te va La onda Ya lo hacemos En el anito A ver si los 20 No Me toca Mala suerte En todos Perdedor El otro 20 54 51 Nada 55 Era Lo hacemos En el anito A los 320 No trajeron El otro 20 200 200 500 500 Símbolos Números Números 19 34 8 47 47 Sin 4 5 40 44 42 43 45 25 46 41 42 Perdí en todos los 20 No ganado Ahorita vamos a cambiar Estos por otros Falta este yo ya Ya me va Nada 40, 11, 34 42, 35 Perdedor también Este queda uno allá A ver Los que siguen Perdí en todos los 20 A ver si no sale Que gane hasta el 16 Fútbol, herradura, vaca Espuela, caballo, cherries Espuela Árbol, lagartija, armadillo Blue Bannet Rueda Conejo Le ando moviendo acá el teléfono Para que no se apague Blue Bannet Rueda Conejo Molcajete, gallina Correcaminos Silla, si, y así, pelota Periódico, víbora Moonrise Mariposa, sombrero, cactus Pájaro, cerdo, espier Otro 19 perdido Esta, o vienen juntos o vienes ayer como hasta el número 12 o el 13 Si nomás salen 50 Dice que allá la cajera tiene una colota No pude cambiar mis tickets Lo hacemos en anito 50 en el 19 El otro 19 Lo hacemos en anito No pude cambiar mis tickets Lo hacemos en anito No pude cambiar mis tickets Lo hacemos en anito No pude cambiar mis tickets Un anito 6 26 30 55 4 9 14 38 13 17 17 No ganador 19 19 19 39 58 67 28 37 19 40 40 40 42 42 43 42 nada el último el 1 47 30 12 17 ese 28 está saliendo mucho perdedor compré 2 y se acabaron a ver este compré 2 5 y 11 6 y 28 y 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 hasta aquí queda el vídeo ahorita le sigo con el segundo